5 y acción 5 y acción Los ingredientes son Una piña vacía Una tableta de chocolate con leche Cuchillos Pachadas Y un pelador Tres boles Una lata de melocotones en almíbar Dos manzanas Y fruta fresca Para hacerla seguiremos los siguientes pasos Primero cortaremos y pelaremos La fruta A continuación Meteremos la fruta cortada En la piña Ahora cogemos el chocolate Y lo metemos en el bol Y lo metemos en el bol Y lo metemos en el bol Ahora removemos el chocolate. Y también removemos la fruta. Lucía, ¿quieres probar? Vale. ¡Probarlo en casa!